La Comunidad de la Nueva Conciencia Bienvenidos queridos amigos y queridas amigas de Mindalia Televisión Es un placer estar de vuelta con todos vosotros en el fin de semana para compartir más información consciente Hoy hablamos de los lazos energéticos que nos bloquean Esta charla la vamos a compartir junto a Brenda Luz Espiritual Conocida también como Brenda Luz Figueroa en su nombre de marca o su nombre Pues vamos a recibir ya a Brenda en nuestra pantalla Hola Bella, ¿cómo estás? Un placer Un placer, muchísimas gracias por la invitación Bueno, el agradecimiento es nuestro Brenda de que nuevamente hayas querido colaborar de nuestra organización Y me gustaría contar un poquito sobre ti antes de que iniciemos la charla Brenda es terapeuta holística, lectora de registros Akashi Costarotista Y guía de mujeres enfocada en el proceso de sanación y transformación Pues vamos Brenda ahora sí a hablar de este tema de los lazos energéticos Que nos están bloqueando de alguna forma esa evolución personal, física, mental, espiritual y en todos los ámbitos Si te parece podemos iniciar hablando de lo que son los lazos energéticos Así es, bueno, los lazos energéticos básicamente son cuerdas o lazos, la redundancia, que nos unen a otras personas Y usualmente esta interacción de estos lazos energéticos se dan por la interacción de la energía sexual Entonces cuando hablamos de lazos energéticos estamos hablando de que hay un contacto desde nuestra energía sexual con otra persona Y esto hace que estos lazos se generen y haya un intercambio en la información que tenemos en nuestro inconsciente Muchas de nosotras, sobre todo las mujeres, no tenemos esta información a la mano Lo que hace que cuando acumulemos energía sexual a su vez también acumulemos energía de otras personas que tienden a bloquearnos ¿Por qué tienden a bloquearnos? Porque nuestros vínculos usualmente se dan desde una información que tenemos en cuanto a bloqueos En cuanto a relaciones que no sabemos interpretar o no sabemos vincularnos, ya sea por los apegos O ya sea porque desde muy pequeñas nos enseñaron a amar, pero desde las inseguridades o desde la falta de confianza en nosotras mismas Lo que hace que cuando ya estemos en la adultez y estemos en el proceso de la interacción energética sexual Atraigamos personas que tal vez no nos convienen y en los lazos energéticos se va dando esa interacción En donde acumulamos esa energía de otra persona, se bloquea nuestro chakra sexual Y es ahí donde vienen, digamos que nuestras mayores limitaciones como la falta de creatividad La desconexión con la energía de la abundancia y la prosperidad Porque la energía de la abundancia y la prosperidad viene de nuestro chakra sexual Que es nuestro centro creado, desde ahí creamos esa energía Muchas mujeres se preguntan ¿Por qué no me fluyen las cosas? ¿Por qué no tengo creatividad? ¿Por qué tengo tanta falta de autoestima? Probablemente puede ser porque en esa interacción energética sexual, esos lazos se han creado Ese acúmulo energético está en ti y no has logrado limpiarlo Por eso es importante que las mujeres sepamos vincularnos, en sí todas las personas en general Yo porque me dedico a las mujeres, pero todas las personas por lo menos una vez en su vida Deberían hacer un corte de lazos energéticos para limpiar su energía Y de esa forma proyectarse en su presente y en su futuro a relaciones sanas A relaciones que les ayuden a transformarse, a edificarse, a relaciones que nos complementen Muchísimas gracias Brenda por la explicación Y bueno, Dada, me gustaría preguntarte ¿Cómo podemos de alguna forma identificar las señales De que estamos teniendo esos bloqueos energéticos Y que no hemos conseguido cortar esos lazos A pesar de que sí lo hayamos hecho de forma afectiva Quizás no de forma energética o espiritual Así es, bueno, existen muchos síntomas Hablemos primero de los síntomas físicos Porque síntomas hay físicos, hay emocionales y hay energéticos Cuando tenemos un acúmulo energético densificado Es decir, que en esas interacciones energéticas sexuales Tenemos mucha carga negativa A nivel físico se pueden manifestar como dolores de cabeza constante Mareos, cansancio, falta de interés por la vida Y a nivel emocional estamos ansiosas, nos sentimos más inseguras Pensamos que no somos merecedores de la vida También sucede de que entramos en periodos de depresión Y a nivel energético, pues la falta de energía vital Que te impide activar la creación en ti Entonces todos estos síntomas, si los estás experimentando Y recién has terminado una relación O tú analiza también Porque debemos analizar cómo nos hemos vinculado sexualmente con otras personas Si tú haces ese análisis y empiezas a comparar Cómo han sido estas personas en tu vida Cómo han llegado, desde qué lugar han llegado Cómo fue esa interacción Si la hiciste consensuada o no Si cuando tuviste esa interacción Terminaste muy cansada, muy agotada Probablemente estos síntomas que yo te acabé de dar Pueden ser producto de esos lazos energéticos sexuales Perfecto, pues una vez que ya hemos identificado Entonces yo creo que lo siguiente sería No como el proceso de sanación Que precisamente en eso tú eres experta Y ayudas a muchísimas mujeres Cada día precisamente pues a poder evolucionar de alguna forma Y salir de ese patrón repetitivo en el que se encuentra Al inicio comentabas algo que me parece súper importante Y es que vemos a día de hoy a muchas personas Con relaciones tóxicas Entonces todo el mundo no sabe identificar Porque sale de una relación Luego conoce a otra persona Y vuelve a repetir de alguna forma esas mismas actitudes Esos mismos patrones Y claro, entonces entramos en un bucle Que acaba por una frustración personal Y que muchas personas pues se cierren en banda De esa parte sentimental Que tiene o que todos tenemos Así es Yo comentaba al principio que nosotros Nosotros los seres humanos No nos enseñaron a vincularnos asertivamente ¿Por qué? Porque muchos de nuestros ancestros Aquí tenemos que hablar del árbol genealógico De lo que nosotros hemos heredado de ese árbol Y en muchas ocasiones Por no decir que la mayoría De nuestro árbol genealógico No se supo vincular afectivamente Si mi mamá no se supo vincular bien con mi papá Si mi abuela no se supo vincular bien con mi abuelo Y hay muchas relaciones desde la dependencia Desde estas inseguridades Todo eso se viene a nosotros Nosotros la proyectamos ¿Por qué? Porque somos una red Somos un entramado energético Y lo que vivieron nuestros antepasados Es algo que nosotros también estamos transmitiendo Y estamos viviendo en el presente Entonces muchos de estos vínculos Que se dan desde la toxicidad Como ahora es bien sabida esta palabra Tienen que ver también con esos patrones Que hemos heredado de nuestro árbol genealógico Entonces el proceso de sanación No solamente es cortar los lazos energéticos Que hayamos creado con esas otras personas Sino también empezar a identificar Cómo mi árbol genealógico Interactuó con sus vínculos Desde dónde se dieron esos vínculos Cómo fue la relación amorosa De mis ancestros Y por qué yo heredé esa información O sea que no es culpa tuya Ni es porque lo estés haciendo mal Simplemente que tú actúas Conforme a una programación O a un sistema de creencias Que está en tu mente Y de acuerdo a ese sistema de creencias Es que tú atraes esos vínculos Entonces el proceso de sanación Involucra el aprender a vincularme Pero reparando esa línea de mis ancestros En donde yo vengo a hacerlo diferente En donde quiero hacerlo diferente Perfecto Brenda Pues seguramente muchas personas Han llegado hasta este directo Preguntándose si estaban En algún punto Haciendo algo mal En sus relaciones Y precisamente Entonces estaríamos hablando De una persona Que ya está en ese camino De autoconocimiento Que está iniciando Con esas preguntas internas Y que quiere cuestionarse De alguna forma Pues sus relaciones O sus vínculos afectivos Quería preguntarte Si ante este caso Por ejemplo También puede extrapolarse A otro tipo de vínculos No solamente a nivel de amor Sino también vínculos familiares O vínculos profesionales O otros vínculos Que también por supuesto Nos rodean en nuestro día a día En nuestra vida cotidiana Claro, claro que sí Es que los vínculos Que nosotros generamos Con otras personas O otras situaciones En la vida Esos vínculos Siempre van a generar Estos lazos energéticos Entonces yo puedo generar Un lazo energético Con mi jefe Puedo generar Un lazo energético Con mi madre Puedo generar Lazos energéticos Con mis amigos Y todo eso hace Que interactuemos Energéticamente entre sí O sea Haya un recibir Y un dar De esa información Entonces probablemente Y esto ya es a nivel Más del plan del alma Probablemente nosotros Hemos escogido A estas personas Escogimos a nuestro jefe Escogimos a nuestros padres Escogimos a nuestros amigos Al sistema colectivo Al país en el que nacemos Y todo esto Con el único objetivo De crecer De evolucionar De experimentar El proceso de aprendizaje En el humano Tal vez tú Desde tu plan de alma Necesitabas experimentar Estos vínculos Porque era absolutamente Necesario Para tu crecimiento Y esto muchas personas No logran entenderlo Porque yo elegí Este trabajo Porque yo elegí Este jefe Y la pregunta es No por qué Sino para qué Qué me viene A enseñar Este vínculo Qué me viene A enseñar Este jefe Qué me viene A enseñar Estos amigos Qué me vienen A enseñar Mis padres Y yo con esta información Cómo la puedo Transformar De una forma positiva O de una forma Que me ayude A edificarme Que me ayude A entender Que todo lo que yo Transito en mi vida Es absolutamente Necesario Para mi evolución Y que no hay nada Bueno ni malo Simplemente Lo es Lo es porque tú Lo elegiste Esa palabra Puede llegar a sonar Un poco imponente Tú elegiste Esa frase Pero realmente Es así Realmente nosotros Elegimos esas situaciones Porque en esta escuela Que llamamos planeta Nosotros venimos A aprender Y no solamente A aprender De nosotros mismos Sino también A aprender De los demás A aprender Cómo nos interactúa Cómo interactuamos Con los demás De qué podemos Qué podemos aprovechar De esas interacciones Que sí Para nosotros Es edificante Y que tal vez No es contribuyente Vamos a centrarnos Ahora En la energía Sexual Brenda Y bueno En esto eres Especialista También Así que creo Que tienes Mucho que Aportarnos Comentabas También al inicio Cuando estabas Explicando Lo de los lazos Energéticos Que muchos De esos lazos Se crean A través De nuestros Encuentros Íntimos De nuestra Sexualidad Cuando conectamos De una forma Mucho más profunda Con una persona Actualmente La sexualidad No va Implícita Al amor Sino que Existe Una sexualidad Libre En la que Puedes De alguna forma Tener un encuentro Con una persona Y que sea Algo esporádico O fugaz ¿Qué sucede Ante estos Encuentros En los que No conocemos A la persona O no nos vinculamos De una forma Afectiva Hacia esa persona Pero aún así Estamos teniendo Ese encuentro sexual Ok Debemos entender Que esto no tiene nada Que ver con religión Ni con dogma Sino con un estado De conciencia ¿Por qué lo digo? Porque En el proceso De interactuar Energéticamente Con alguien La sexualidad Juega un rol Muy importante De acuerdo a como Nosotros Nos vinculamos Sexualmente Con una persona Es esa Esa información La que vamos A tener En nuestro cuerpo Así que Es una elección Personal Y es una elección Basada En nuestro estado De conciencia Yo debo Aprender a elegir Conscientemente A quien le quiero Entregar mi energía Y esto siempre Lo comparto En mis cursos O en mis programas Si tú quieres Ser una persona Que crezca A nivel espiritual Que crezca A nivel emocional Que constantemente Hay un desarrollo En ti Aprende a elegir Con quien te acuestas Aprende a elegir Que quieres recibir De esa persona Yo creo Yo creo Que este pensamiento Hace que Nosotras Tengamos Mayor claridad Y mayor Conciencia Con quien Queremos interactuar Entonces Es más que El rol afectivo El rol amoroso Es que quiero Yo recibir De esa persona Cuando nosotros Estamos En esta interacción Emerge O converge Algo que se llama La energía Kundalini Que la energía Kundalini Es una frecuencia De vibración Que asciende A todos Sus centros Energéticos Hasta elevarse Y se proyecta Ante el cielo Como una energía De creación Es una energía Muy potente O sea Tú vienes De ese acto Sexual Todos los seres humanos Venimos del acto De la creación Que es el acto sexual Por ende es un acto sagrado Es un acto sumamente Poderoso ¿Qué pasa Cuando nosotras No elegimos Sabiamente Desde nuestro estado De conciencia Una interacción Energética Sexual Asertiva O positiva Esa energía Kundalini No asciende Esa energía Kundalini Se queda allí Bloqueada Y cuando no asciende Es cuando Empiezan estos síntomas Que mencionamos Anteriormente Las cefaleas La falta de energía Vital El no sentirme Plena El no sentirme Bien Conmigo misma El no sentirme Merecedora Entonces Es más De un estado De conciencia Con quien quiero Yo interactuar Energéticamente Para entregar Y para recibir Porque también Entregamos No solamente Es lo que recibimos Sino también Lo que queremos Entregar Que es lo que tú Quieres entregarle A la otra persona Con esa interacción Yo elijo Entregar Amor Expansión Abundancia Siempre lo pienso Cuando estamos En ese estado De interacciones Que quiero entregarle A esa persona Y cómo quiero Contribuirle Esa es la frase Cómo quiero Contribuirle Y cómo quiero Que esa persona Me contribuya Muchísimas gracias Brenda Vamos a por la última Pregunta De la entrevista Y es algo Que yo misma He experimentado En mi piel En mi carne Podemos decirlo así Y es por ejemplo La desconexión Con la energía femenina Yo tuve Una etapa Bastante Bastante complicada En ese sentido En el que Mi energía masculina De repente Se vino arriba Y mi energía femenina Estaba completamente Desconectada Me costó bastante Volver Como a conectarme Con esa esencia Que ya tenemos Pues digamos Innata En nuestra condición Como mujer Entonces Cuando esto sucede ¿Qué podemos hacer Con ello? Ok Entender que nuestra Energía femenina Es como una vasija El útero Para todas Nos hemos Con un útero El útero Anatómicamente Tiene una forma De jarra Si tú la inviertes Es como una jarra A nivel energético Sucede exactamente Lo mismo Nuestro útero Es nuestro centro De creación Y nuestro centro De equilibrio En la polaridad Femenina Cuando tenemos Un bloqueo Con nuestra energía Femenina Producto también De estas interacciones Energéticas sexuales Es allí Donde nos sentimos Incompletas Nos sentimos Insatisfechas Una forma De poder Equilibrar Esa polaridad Femenina Es limpiando Los lazos Energéticos Sexuales Y limpiando Nuestra vasija De creación Cuando tú Limpias tu vasija Cuando tú Limpias tu útero Es ahí donde vienen Estos programas De la sanación De útero La bendición De útero Estamos dándole Una orden A nuestra mente Inconsciente De que todo Eso que tiene Allí denso En la vasija En el útero Puede ser limpiado Y transformado Para que tu energía Empiece a elevarse Entender De que nuestro Centro energético Está ahí En nuestro vientre No importa Si físicamente En este momento Tienes o no Tienes el útero Esto no tiene nada Que ver con el órgano Tiene más que ver Con la energía De ese órgano Entonces Entender que Cuando hacemos Un proceso De limpieza Un proceso De vacío De nuestra vasija Para ingresar Una información Nueva Nuestra energía Femenina Asciende Nuestra energía Femenina Se equilibra Hay herramientas Como la práctica De la danza Del vientre Como la práctica De yoga Y sobre todo Kundalini Yoga Que nos permiten Ascender Nuestra energía Femenina Pues con esta Última pregunta Vamos a concluir Este encuentro Brenda Muy agradecidos De poder Haber compartido Contigo nuevamente En nuestra pantalla En Mindalia Televisión Y bueno Me encantaría Que fueses tú La persona Que pueda cerrar Esta charla Esta entrevista Así que te voy a pasar La palabra Por si quieres No solamente despedirte Sino regalarnos Un mensajito Así es Muchísimas gracias Por la invitación Y como mensaje final Quiero que Ustedes integren La importancia De hacer un corte De lazos energéticos Porque Es algo vital Por lo menos Una vez en el año Deberíamos hacerla Tu energía Es importante Tu energía Es un tesoro Tu energía Es un regalo Divino Y como tal Debes conservarla Y debes cuidarla En esta era En donde hay Tanta información En donde hay Tantas interacciones Debes aprender A vincularte Y no hay nada Más maravilloso Que aprendernos A vincularnos Con conciencia Porque esto Trae crecimiento Y expansión A nuestra vida Muchísimas gracias Por la invitación Tantas interacciones Tantas interacciones Tantas interacciones